Hoy estamos en la ribera del río Amazonas celebrando de manera muy especial el acuerdo que tenemos entre AgroSolidaria, la comunidad de Sembradora de Copazú, el Caquetá, Natura Cosméticos y el Instituto Sinchi. Gracias a Dios que estamos reunidos aquí en este lugar para tener esta firma comercial con Natura. La cadena de Copazú en el departamento del Caquetá es una oportunidad de construir bioeconomía amazónica. Creo que para nosotros esta es una manera de, a través de la ciencia, tener unas oportunidades reales y ciertas para la región y para las personas que habitan en ella. Yo siempre estaré ahí firme porque soy la más convencida de que los recursos naturales que tiene la Amazónia deben ser la herramienta transformadora para una región tan importante para Colombia. Si hay un resumen del día de hoy para mí es eso, la palabra pasión. Por todo lo que vi aquí en Sinti, las palabras aquí de Ferné, de Ricardo, de todos. Si hay una persona que necesita dar las gracias, soy yo. No solo por el día de hoy, pero en nombre de la natura agradecer a todos. Donde hay trabajo, sueño, pasión, logramos movilizar y transformar el mundo. Y nuestra empresa tiene un eslogan que para mí es muy importante, que es, no somos la mayor empresa de cosméticos del mundo. Hay empresas mayores que nosotros, pero queremos ser la mejor empresa de cosméticos para el mundo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El copoazú es un cacao amazónico propio, autóctono, emblemático de la Amazonía y es un producto muy integral que nos permite aprovechar la pulpa, que nos permite aprovechar la almendra para obtener chocolates y para obtener manteca y esto es lo que nos lo hace atractivo para un ejercicio de desarrollo y de consolidación de cadenas productivas sostenibles. El rol del Sinti en este convenio es bastante importante porque es el que va a hacer el control de calidad para poder sacar la manteca de copoazú, o sea, la grasa o mantequilla de copoazú para poderse aplicar en los productos eco de Natura. A través de este convenio o esta firma que estamos realizando con Natura, realmente para nosotros es un orgullo porque podemos también mitigar y corroborar, digamos, a la deforestación porque podemos poder aumentar la siembra y pues vamos a tener unos ingresos para nuestras familias. Y Colombia es un país muy importante para nosotros y entendemos que como grupo queremos aportar de manera significativa al país generando ganancias para las comunidades y de esta manera ayudar a preservar la floresta amazónica aquí en Colombia también.